Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo video y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chavales, como podréis ver en el titulo, seguramente hayáis entrado, nos encontramos en esta situación Yo he tenido bastante en mente una idea que creo que va a estar bastante chula, va a estar para promocionaros a vosotros Y además para darnos pasada a conocer como canal Bueno, como podéis ver en el titulo, quiero hacer un top jugadas de Call of Duty Simplemente me tendréis que pasar vuestras jugadas y yo, depende de si son buenas o malas Aplicaré un criterio de calificación, más o menos, por decirlo así Y evaluaré si las jugadas son buenas o malas y haremos un top Depende de los clips que me mandéis, habrá top 5, top 3 Y depende de cuánta gente y cuánta calidad falla en cada clip Pues yo haré un top a la semana, un top a las dos semanas o carámenes Depende simplemente del apoyo que tengáis con la serie Bueno, deciros también que podéis pasarme los clips por donde queráis Simplemente que estén en oculto o en público Y sería más o menos eso, de fondo tendréis una partida normal Una nuclear que me sacó bastante rabia, bastante chula Y más o menos podríamos, hay por decirlo así, un pequeño estándar En las jugadas que sean o quadfits o sean rachas bastante chulas Imaginaros una cadena de bajas o una mega baja, una ultra baja Cosas que estén bastante chulas Porque si me hacéis, no sé, un colateral de dos personas Pues no me parece que esté bastante ni currado ni nada Con P3P estamos aquí en el mapa de Combine, jugando con la Rafferback Y lo dicho, pasadme vosotros los clips, que estaría bastante chulo Y si veo que hay pocos clips, pues intentaré complementar con alguno de otro mío Aunque no estoy del todo seguro Por favor, os pido la máxima difusión y el máximo apoyo posible en este vídeo Para que mucha gente se entere, para que gente me envie clips Con ello, hacer una pequeña serie que esté bastante chula Que se pase más gente por el canal Para que envíen también sus jugadas Porque imaginaros, en Optic SP no sale tu jugada Pero tú crees que está chula y que debería ver la gente la jugada Pues sin ningún tipo de problema, envíamela al compañero Y ya depende, verificaremos si está bien la racha o no Y la subiremos al canal, al top Como siempre, dejaré ahí el canal de los participantes siempre en la descripción Y sería más o menos eso, darles a ellos las gracias en cada vídeo Por ellos proporcionarnos estos clips Y yo simplemente comentarlos y también desarrollar, por decirlo así Mis ganas de comentar, mi mejorar, por decirlo así En cada momento Creo que ya ha saltado la nuclear No sé si os habéis dado cuenta o no No me acuerdo en esta partida Ya que al décimo imparable creo que me di cuenta De que ya no había saltado la nuke Así que fue bastante increíble No, creo que va a saltar ahora la nuke En un momento vamos a ver la partida Si matamos a este Y ahí saltan a la nuclear Cuando me está jugando esta partida Pues no tenía ni la más mínima idea de lo que me estaba sacando Fue un auténtico destrozo Y lo he dicho, pasarme vuestras jugadas Espero que disfrutéis del canal Porque me estoy esforzando para tener Un canal bastante chulo, bastante ordenado Con su horario y con todo Así que lo he dicho chavales, pasarme los clips Como ya me estoy repitiendo todas estas veces Aquí como podéis ver No sé por qué me pasa Pero el manto a veces se me da unas vueltas Como que se me pilla solo Y durante a lo mejor uno o dos segundos Me empieza a hacer cosas bastante raras Si no recuerdo mal Esto es una racha de... Creo que es una racha de 48 arma Hubiera estado bastante bien la doble nuke Pero bueno, la doble nuke en general Junto con los imparables Podríamos culminar una doble nuke Que lo único que me acuerdo de la partida Es morir 7 veces Y ahora hay un, por decir así Ahora es cuando me matan Les voy a hacer los spoilers Pero ya... Para que lo sepáis Y luego a continuación Me saco un clip bastante chulo Bastante tocho Que lo tendréis seguramente en próximos montajes Y hablando de montajes Próximamente Dentro de menos de una semana Una o dos semanas Ven a hacer esto Bestialidad de clip Un asesos Están de hecho el asesos Rolling Hablando de montaje Montaje que se aproxima dentro de una semana No sé más o menos Porque Tengo más o menos a la de alguna persona Sobre subir el montaje a la vez Así que lo dicho chales Espero que apoyéis este canal a tope Os dejaré todos los canales de la gente Que me apoya Diabra Dio Y somos buenos amigos En la descripción Lo dicho Pasadme clips Así que bueno Como podéis ver Una partidaza 71 a 7 Lo dicho Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!